Pues ayer esa noticia de que se murió el Pato Levy fue realmente pues muy dolorosa para, yo creo que para todo el mundo. Sorpresiva porque estaba mejor. Porque habían dicho que estaba mejor, pero había pasado mal. Y es una familia, simplemente por el hecho de ser la familia de Talina Fernández, que todo el mundo la adorábamos, la admirábamos, era una gran... Y que además siempre se portaron ellos bien con la prensa, con nosotros. Pues sí, son gente agradable. Pero bueno, pues vamos al funeral del Pato, ya ves que el hermano dijo que iba a ver música de reggae. Y llegó María Levy. La mañana de este lunes 10 de junio se dio a conocer la muerte de Patricio Levy, quien fuera el hijo menor de Talina Fernández. La noticia estremeció al medio del espectáculo, siendo su hermano Coco Levy quien compartió cómo fueron sus últimos momentos, pues la tarde del domingo estuvo con él. Yo lo vi muy bien, estaba con su chava, estaba feliz, estaba contento. Y pues hoy en la mañana ella despertó y lo sintió ya, que ya se había ido. Sobre los problemas de salud que enfrentó Pato Levy durante los últimos meses, Coco comentó. La última vez que visitó al médico, que le dijo hace seis meses que estaba prácticamente desahuciado por su arritmia cardíaca, el médico hace semana y media le dijo, no lo puedo creer, vas increíble. Ya bajaron tus niveles de azúcar, ya estás mucho mejor, sigue adelante, la vamos a lograr. Visiblemente afectada, Axel Fink, quien fuera novia de Pato los últimos siete años, relató el momento en que se dio cuenta de que ya había trascendido. Se fue muy feliz a dormir y siempre decía, pues si me va a morir casi en chinga, ¿no? Se le concedió. Se le concedió, como les digo, estaba con una sonrisa. Susan Townshend, pareja de Coco Levy, recordó que este mes de junio se cumple el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández. Ha sido duro, ha sido un año duro, el 28, es la fecha de Talí, de Baví, el 28 de junio, de junio. Fue alrededor de las cuatro de la tarde cuando el féretro con los restos mortales de Pato Levy arribaron a la casa de su madre para recibir el último adiós de familiares y amigos. Los hijos de Mariana Levy, María, José Emilio y Paula Levy arribaron por separado a despedir a su tío, esta última acompañada por su hermano José María, hijo de Ana Bárbara. Sí, el tío Pato siempre fue lo máximo. Era muy, muy querido, tenía un corazón muy grande. Pues sí, tenía problemas de salud desde hace bastante tiempo, que yo pensaba que se estaba mejorando, lo veía más flaco, lo veía activo, contento. Entonces, pues sí, dentro de todo fue algo bastante inesperado, bastante shockante. A Ana Bárbara quería muchísimo a mi tío Pato, mi tío Pato le iba a entrevistar, de hecho, creo que en una semana, algo así. Sí, está presente, mandó unas flores y está pendiente. No, sigo sin querérmelo. Hace una semana lo vi, estaba perfecto y digo, lo último que hablé con él fue que me escribió, me habló, me dijo que estaba muy orgulloso de mí, de que me estaba viendo conducir y que me estaba viendo ir por buen camino y digo, eso fue hace cuatro días, ¿no? Entonces, no, no sé, yo estoy muy shockeado. María, un día muy triste, ¿cómo te sientes? El micro no está pasando. ¿Con qué te quedas tu tío, María? Cuidado, traje ya más a la familia, María. María, ¿con qué te quedas de recuerdo de tu tío Pato, María? Tente un minutito, María, por favor. Juan y Pedro, hijos de Pato, arribaron por la tarde, aunque solo Pedro habló con la prensa. Estoy en shock, llevo desde las nueve de la mañana llorando. Horrible, mi papá fue un tipazo, un tipazo, un guerrero. Creo que el mundo no supo valorarlo de forma adecuada, porque en serio tenía tanto conocimiento, era tan culto. Sabía de tanto, era tan buena gente. Lo único que me deja en paz, digámoslo así, es que se fue sonriendo y en paz. José Manuel Fernández, quien fuera pareja de Talina Fernández, se dijo consternado por la muerte repentina de su hijo. Una cosa que no esperábamos, aunque sí estaba delicado de salud, ahora Coco es el que se queda solo. El doctor le dijo, el último que le dijo, que no sabía si iba a vivir tres horas, tres días, o tres semanas, o tres meses. Marifer Centeno y Eugenio López también asistieron a darle el último adiós a Patricio Levy. Descanse en paz. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar y Alejandra Sánchez. Ay, pues sí sigue siendo una noticia. No, qué triste. Pues sí, le ha llovido duro la familia, si no es por unas, pues por otras. Y aquí está la salida del cuerpo. En la carroza fúnebre para la cremación. Exactamente. Qué es lo mejor que puede uno hacer con los muertos, llevarlos a cremar y ahí se acabó. Porque a mí me parece una cosa horrible, ir al panteón y abrir el que mete en el cajón. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.